Un cordial saludo, hoy es jueves 8 de julio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 de la tarde, hora local en la región este y noreste de los Estados Unidos y vamos a estar hablando sobre la tormenta tropical Elsa que en estos momentos se encuentra entre Carolina del Norte y el estado de Virginia en la costa este de los Estados Unidos. Este ciclón continuará esa trayectoria hacia el noreste acercándose o pasando sobre algunos estados como Delaware, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Maine y a largo plazo a lo que es Nova Escocia. Además les quería dejar saber que durante el día de hoy la Universidad de Colorado estuvo publicando su más reciente pronóstico para esta temporada de huracanes así que próximamente estaré grabando un video y para los que son miembros de mi canal podrán tener acceso temprano a ese video. Si usted desea convertirse en un patrocinador lo que tiene que hacer es primero suscribirse en mi canal, acuérdese el nombre es Huracán Info, me pueden buscar con este logo, entonces usted le da clic a donde dice suscribirse, luego es importante que le de clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo este tipo de contenido y luego de que usted se suscriba puede entrar al canal y darle clic a donde dice join o unirse. Una vez usted le da clic tiene varias opciones en donde con una aportación mensual de dinero usted puede recibir algunos beneficios que incluyen acceso temprano, comunicación directa conmigo a través de su celular, recibir notificaciones por whatsapp entre otras cosas. Así que hay tres categorías usted puede entrar a cada una de ellas y ver cuáles son los beneficios exclusivos que tienen cada una de ellas. Así que muchísimas gracias a las personas que se han estado uniendo durante los últimos días. Ahora si vamos entonces a hablar de la tormenta tropical Elsa. La tormenta tropical Elsa actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, es decir que se estuvo fortaleciendo sobre el estado de Carolina del Norte y sobre el estado de Virginia. Así que lo habíamos estado comentando de que aunque es inusual, algunos de estos ciclones logran fortalecerse sobre tierra gracias a algunos procesos baroclínicos. Para que tenga una idea hay un sistema frontal que se ubica en este sector que está estacionario, así que esto está proveyendo esa energía para que la tormenta tropical Elsa se pueda fortalecer sobre tierra. Esto fue algo muy parecido a lo que pasó con la tormenta tropical Claudette que cuando se movía sobre estos estados logró también fortalecerse y esto es un ejemplo de un fortalecimiento sobre tierra. Así que muy interesante definitivamente. Aquí podemos ver el satélite de infrarrojo en donde podemos ver que en las últimas horas esos colores rojos se han tornado un poco más intensos indicando de ese proceso baroclínico que le está inyectando energía a esta tormenta tropical según se mueve por esta región. Vamos a ver el radar Doppler. Quiero que vean dónde está lloviendo en estos momentos porque la lluvia es bastante significativa para la región central y este del estado de Virginia. También tenemos unas bandas que se están moviendo hacia el este noreste sobre la región este del estado de Carolina del Norte y este sistema puede venir acompañado por tormentas severas y en ocasiones tornados como el que tenemos en estos momentos justo al sur de la ciudad de Norfolk. Así que recuerden que este vídeo lo estoy grabando a las 6 de la tarde así que ahora mismo hay un aviso de tornado para esta región y un aviso de tormenta severa para regiones de la costa de Carolina del Norte. Muchísima precaución debido a que este sistema continuará ese trayecto durante las próximas 24 a 36 horas pasando muy cerca de la costa noreste de los Estados Unidos y puede estar dejando algunas condiciones de vientos de fuerza de tormenta tropical así como acumulaciones significativas de lluvia que pueden causar inundaciones en zonas urbanas. Aquí tenemos el boletín oficial de las 5 de la tarde. Ese centro de circulación como les dije se ubica cerca de la frontera de Carolina del Norte y Virginia y se mantiene ese aviso de tormenta tropical que se extiende desde Carolina del Norte, sectores de Virginia, Delaware, New Jersey, Connecticut, Nueva York, especialmente Long Island, la zona costera de Massachusetts, también algunos sectores de New Hampshire y probablemente a largo plazo se emita un aviso para sectores costeros de Maine. Así que mucho cuidado en esta región. El sistema debe de estar moviéndose bastante rápido así que en horas de la madrugada llegará a los sectores de New Jersey. New Jersey ya mañana en la mañana debe estar moviéndose por Nueva York, Connecticut y por la tarde llegando a ese centro cercano a Massachusetts y a New Hampshire. Así que mucha precaución a las personas que nos visitan de esta región. Aquí tenemos los estimados de vientos sostenidos de fuerza de tormenta tropical. Como pueden ver, se mantienen hacia el sureste de la circulación. Así que básicamente la mitad este del estado de Carolina del Norte en estos momentos está experimentando algunos vientos que pueden alcanzar las 45 o 50 millas por hora. Aquí tenemos un pronóstico de las ráfagas máximas que se pueden experimentar. Afortunadamente los vientos más fuertes parece que quedarán sobre aguas del océano atlántico. Sin embargo, es posible que las regiones costeras de Delaware, de Virginia, New Jersey, Long Island, Massachusetts, Rhode Island van a estar experimentando algunas ráfagas de viento que pueden alcanzar las 40 a 50 millas por hora. Así que el viento no va a ser un problema extremadamente grande, pero sí puede causar algunos problemas con árboles que se puedan caer y puedan estar afectando al sistema de energía eléctrica. En términos de lluvia, estamos hablando de que se estima bastante lluvia a lo largo de todos estos sectores. Entre 2 hasta 6 pulgadas de lluvia pueden estar cayendo en algunas regiones de Nueva York, Pensilvania y la región central de Connecticut. Así que mucha precaución debido a que la lluvia en muchas ocasiones es lo que más daño causa y entonces no deben de estar cruzando ninguna carretera que esté inundada. Y si usted vive en lugares que son inundables, les recomiendo que estén pendientes a los boletines del Servicio Nacional de Metrología. Bueno, con esto me despido. Ya saben, durante el día de hoy estaré grabando un video sobre el pronóstico de la Universidad de Colorado y también sobre el más reciente pronóstico de NOAA que indica que el fenómeno de la niña puede volver para el pico de esta temporada. Así que muy pendiente sobre qué posibles efectos tiene esto sobre la actividad ciclónica de esta temporada de huracanes en el océano Atlántico y recuerden que ese video va a estar disponible desde hoy para las personas que sean miembros de mi canal y entonces ya probablemente para eso del sábado pues entonces estará disponible para otras personas para que lo puedan ver. Bueno, con esto me despido. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!